No es nada del otro mundo decirles que Resident Evil la saga es mi segundo juego favorito de miedo Este no va a superar Silent Hill, el primer juego fue el mejor juego de todos para mi opinión Este de los primeros juegos de terror que he jugado y después siguió Resident Evil Este al igual Resident Evil 1 no va a cambiar mi perspectiva entre los otros juegos que he podido jugar de Resident Evil Que la verdad no fueron la mayor cosa en mi opinión Este pero bueno aquí hubo una esperanza cuando sacaron Resident Evil 5 y Resident Evil Revelation Este que de hecho yo tengo un video de Resident Evil Revelation igualmente un demo Donde muestro que la verdad pudo haber tenido un poco de esperanza aunque no lo he podido jugar lamentablemente Pero sé que puede tener un poco de esperanza el Resident Evil Revelation Y hace un poco me enteré que habían sacado el remake de Resident Evil 1 para la Xbox 360 Y me dio una lástima que quitaran las escenas de Libre Action del juego original de Resident Evil Lamentablemente pusieron cinemáticas de 3D de personajes en 3D de los monitos Pero yo creo que hubieran dejado la escena display de Resident Evil original de Libre Action Este de hecho hice un video sobre eso Este de un análisis de Resident Evil 1 que lo pueden encontrar abajo en la descripción Incluso también el de Resident Evil Revelation Y bueno lo que nos trae aquí en esta noche de terror amigos Es nada más y nada menos que Resident Evil 2 Este revelaciones Este bueno Es otro demo Que No está muy muy largo Lamentablemente Yo creo que Para haber sido demo El Resident Evil 1 Revelación Pudo Tuvo más Más experiencia en demo Pero Todo en español Pero bueno No me puedo quejar De este Resident Evil Bueno aquí tenemos lo que viene siendo nuestro menú principal Campaña Modo asalto Extras Comprar el episodio 1 Logros Marcador Vamos a ver que tenemos en los logros Tenemos Completar el primer episodio Completar el episodio Del modo contra el reloj Invisible Blablablabla La verdad Matar enemigos Secreto Bueno Típico Marcadores Manual Opción Vamos a ver nuestro manual Este es el manual De versión de prueba Que nos están diciendo Todo lo que viene siendo Del control Este Como golpear Etc Etc Si jugaron ustedes Resident Evil 5 Y Resident Evil Revelation Es Casi lo mismo Vamos A cambiar De personaje Dependiendo de la situación Del Del juego Vamos a poner opciones Pantalla Vamos a ver Brillo Subtitulos Tutorial Información de la pantalla Definida El audio De TV Medianoche On Twitter Vamos a ver Este modo es ideal En nivel de volumen bajo El juego cuesta Cuesta alrededor de 78 pesos Con 60 centavos Pesa alrededor de Un giga 62 No 67 Un giga 67 Pesa El cual no es mucho Lamentablemente nada más Vienen descargas Me imagino Si lo encuentro en disco Prefiero comprarlo en disco Este Este es lo que cuesta No está tan caro Es un juego Me imagino Que este juego Solo ha de ser Para entretener Este Aquí podemos jugar Solos O en modo cooperativo Con un amigo Para jugarlo De verdad En este caso Vamos a jugar Modo solo Porque pues Mi hermana no quiere No quiere jugar conmigo Este Vamos a dar Un pequeño análisis De lo que viene siendo Este demo Y también vamos a jugar Lo que viene siendo Nuestras noches de terror diarias Amigos Pues es sábado Bueno ya domingo Pero Domingo en la madrugada Pero Como siempre Pues vamos a ver Que tan bueno es Y bueno ya podemos Poner siguiente Y aquí está Lo que viene siendo Nuestro Se me hace que es Jill No estoy Tan seguro Pero creo que Si es Jill No estoy seguro Este Separa la bola Que en la chava Este bueno Tenemos nada más Que nada menos Nuestro Cuchillo De siempre Mierda con este Cuchillo Este viene siendo Nuestro compartimento Espero Nos podemos agachar No entiendo para que Nos pueda servir La agachadera Pero bueno Nos podemos agachar Podemos correr con Simples botones El juego viene totalmente En español Que es lo único Bueno Al parecer Podemos Seguir esquivando Como en otros Resident Evil Más Recientes Y una hierba Y Creo que son Balas Está Está cerrado Es típico De Silent Hill Es De Silent Hill De Resident Evil Que si ven Silent Hill Está todo cerrado O sea Es típico De Silent Hill Este Y bueno Creo que Lo que viene siendo Resident Evil Revelation 2 Pues a veces Ha perdido Creo que ya ha perdido Mucha credibilidad Para mi La verdad Pelata que no puedo Caminar por ahí Este Muy bien Hemos llegado La llave está allí Bueno Este sitio apesta Mi rastro de ella Vas a A Sansanes Confío más en esto Que en cualquiera Si tú lo dices Contamos 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 ¿Dónde está? Está demasiado oscuro Alumbra alrededor ¿Qué? Veo la llave No podemos alcanzarla Igual sin espalda Claire Claire Dijo Claire Entonces debe ser La chica de Resident Evil 2 Y más bien No me equivoco Entonces no No eres Jill Entonces eres Claire La de Resident Evil 2 Uy Ya sé que volvió a salir En la parte De Resident Evil Código Veronica Desperdice Val Desperdice 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 Desperdice